Radio Restauración nos enseñó cómo niños amar a Dios. Es cierto, yo me acuerdo cómo me divertía con Willy y Fierita, papá. Chepe, pero vos ya no sos un niño, hijo. A mí lo que más me gusta de Restauración es la lista del recuerdo. Porque me remonta a los días de mi juventud. Ufff. A mi mamá le encanta empezar todas las mañanas con en pleno día y en femenino. Restauración también tiene entrevistas y noticias. En Restauración nos alimentamos con la palabra de Dios. Y también la buena música, papá, porque ahí hay de todo. Toda la programación de 105 es buenísima. Queremos felicitar a Radio Restauración por sus 35 años de llevar el Evangelio a El Salvador y a todos los rincones del mundo. Todo esto es posible gracias a las socias y socios de Metro Metro, que con gran esfuerzo hacen que la obra de Dios siga adelante. Así que Radio Restauración, ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!